Buen día, ¿cómo le va usted? ¿Cómo está? Bien, bien. Acá estamos haciendo la prueba en el Real Salta del voto electrónico, pero no es la misma que está en la Plaza 9 de Julio. No, bueno, la prueba que está en el Real Salta, cuando usted nos pone el cartel que le dice que próximamente ya va a estar a disposición el simulador con los candidatos reales. Esa es una prueba ficticia y posiblemente entre jueves y viernes ya podamos subir a la página tal cual cómo va a ser, es decir, cómo va a encontrar el elector cuando llegue a la máquina que le aparece votador de categoría, votador lista completa y con los candidatos, con las fotos, con los nombres, ya un simulador real, real, igual que el que va a encontrar frente a la máquina. Nosotros el viernes tuvimos recién la audiencia de pantalla y bueno, estamos terminando de adecuar las pantallas para poder poner esto a disposición. Ya están aprobadas las pantallas y toda la capacitación ya se va a hacer en base a este sistema real. ¿Cuáles han sido las principales objeciones? ¿En la audiencia de pantalla? La del viernes, sí. Sí, la del viernes, bueno, hubo un poco de todo en el sentido que había fotos, nos pidieron cambios de fotos, cambios de colores, en algunos casos también que si salía el color y no salía el logo, si el logo estaba chico, si estaba grande, si la foto estaba cerca, si estaba lejos, bueno, son muchas cuestiones que se plantean en cuanto a cómo aparece con el apoderado, el candidato que viene y ver a la audiencia del lado de los votos, donde muchos, muchos, muchos candidatos pidieron cambiar sus fotos, algunos acercaron, sobre todo lo que es la pantalla de capital, hay que, de alguna manera, por la cantidad de listas, más opciones, entonces la mayoría pidió acercar la cara para que queden más visibles y que no tenga dificultad el elector en el momento de poder elegir. ¿Y cuándo entonces ya va a estar la posibilidad del simulacro definitivo, del simulacro real? Mire, calculamos que hacia este fin de semana, el viernes seguramente, ya lo vamos a subir directamente a la página y cualquiera lo va a poder bajar en sus computadoras o eventualmente funciona también con internet, el tema de cuando funciona con internet, que si la señal no es buena, es un poco lento, digamos, que no es lo que pasa obviamente en la máquina de voz electrónica, pero si no, están todas las instrucciones para poder bajarlo y de esa manera nosotros queremos dirigirnos mucho a los hijos para que en su casa lo bajen y les enseñen a los padres, les muestran a los abuelos y los ayuden, porque esto es un cambio en la forma de votar, entonces tenemos que tratar de llegar a la gente y que la gente sepa con qué se va a encontrar y que ya tenga la tranquilidad de cómo se hace. ¿Y ustedes más o menos tienen una idea del nivel de conocimiento sobre cómo funciona el voto electrónico que existe? Porque yo los datos que manejo es que es muy bajo, sobre todo en lugares que no se utilizó en las elecciones a priori. Nosotros recogimos la provincia entera y tenemos alguna idea de en distintos lugares hasta cuándo la gente pudimos llegar, tenemos buenas autoridades de mesas en el sentido que han sido todas capacitadas, son dos docentes, han recibido una capacitación en la cual han tenido que rendir un examen, el día viernes y sábado previo a la elección donde se vota va a estar abierta para que la gente pueda capacitarse esos días en todo lo que es el interior y los lugares alejados. Los técnicos y capacitadores van a trabajar esos dos días previos fuertemente, pero igual nosotros a partir de la semana próxima vamos a tener dispuesto en distintos lugares de acceso público donde haya mucha gente, tanto en Capital como en el interior, máquinas para que la gente se acerque, para que practique. Hemos puesto también el simulador que hoy está en Internet, en las netbooks del Plan Conectar Igualdad. Han trabajado los profesores de formación ética con los chicos, en el cual más allá de explicarles, los chicos tenían como trabajo, como tarea para la casa, traer capacitados a cinco personas en su casa. O sea, hemos tratado de difundirlo y creemos que a la larga todos estos mecanismos de difusión se van a mayor gestión en el día de la elección porque somos conscientes que mientras más gente está capacitada, menos dificultad vamos a encontrar ese día. Con respecto de la categoría de concejales en Salta Capital, ¿qué va a pasar? Porque una de las modificaciones, si yo quería votar por categoría, o sea, armar mi voto, por ejemplo, vota un senador de un partido, un diputado de otro partido... El elector sigue y encuentra una pantalla que le dice votar por categoría, otra lista completa. Cuando entra votar por categoría le aparecen los 19 candidatos a senadores que hay aquí en la ciudad de Salta, toca con el dedo uno de esos candidatos, ya se le va poniendo la figurita en un costado, o la foto está en el costado, le aparecen los 34 candidatos a diputados, elige un diputado, y ahí no le aparecen los 44 candidatos a concejales porque por la cantidad se veían muy chiquitos en la pantalla. Entonces lo que le hace ahí son los nombres con los logos, con los polones de cada partido, para que primero elija candidatos de qué partido quiere votar. Si entra al PJ, por ejemplo, va a encontrar que tiene 15 candidatos distintos. En muchos de los otros, si toca directamente algún otro partido, va a ir derecho al único candidato que tiene ya para poder confirmar la lista. Es decir que para la categoría concejal es importante que el elector sepa el candidato que quiere votar, de qué partido es, para que pueda tocar el partido y recién ahí llegará el candidato. Doctor Ovejero, la consulta mía tiene que ver precisamente con aquellos municipios que no tuvieron la oportunidad de votar con este sistema en las anteriores elecciones. ¿Se va a profundizar la capacitación en esos lugares? Sí, sí, se va a profundizar. Nosotros en Tribunal Electoral hay que sigue en Orán, en Tartagán, en José Luis González, en Metán, en Rosario de la Frontera y en Cafayate, y desde ahí estamos haciendo capacitación para los distintos departamentos, los que quedan cerca, y nosotros a la vez desde acá de Besualde estamos yendo a los otros lugares, estamos haciendo capacitaciones permanentes también acá en el Tribunal Electoral Judicial para los fiscales, los partidos políticos que están comunicando con nosotros para concertar reuniones con los fiscales para poder capacitar, y como les decía, a partir de la semana próxima en distintos puntos de la ciudad y en todos los barrios vamos a tener también máquinas para que la gente pueda acercarse, se va a difundir cuáles son los lugares donde van a estar las minas, y creemos también que hoy que está todo tan informatizado sobre lugares como la ciudad de Salta, el tema de que podamos subir el simulador real a la página del tribunal va a ayudar mucho para que la gente en su casa pueda encontrar las opciones, y aparte es muy fácil ver las distintas categorías, uno tiene la posibilidad de ver los 19 candidatos a senadores juntos, lo mira, observa, quiere votar, lo mismo pasa con los diputados, así que creemos que va a ser eso una buena opción y que eso va a ayudar a la capacitación y al acercamiento a la gente, porque si bien el sistema es fácil y es intuitivo, sí insistimos en la necesidad de que se acerquen, tal vez no los chicos que tienen esta facilidad innata ya frente a la máquina, pero la gente más grande, que se acerque, que conozca para simplemente hacerlo más ágil y más relajado, si no se terminó a la votación de ese día. Ovejero, a ver, con respecto de las máquinas, ¿cuántas se necesitan para toda la provincia? Hay 4.000 máquinas, las mesas son de 1.733, pero tenemos máquinas, más allá de una máquina por cada mesa, hay máquinas de capacitación, máquinas de backup o de sustitución en caso de que hubiera alguna ropa, es decir, hay todo un esquema de distribución de las máquinas, como para si surgiera algún problema con alguna máquina, se puede sustituir obviamente con otras que están de allá en la escuela, en más allá, en el mismo día de la elección, en cada una de las escuelas, en los jóvenes de las escuelas, van a haber máquinas para que aquel que no haya podido hacerlo antes de pasar a votar, pueda pasar a incapacitarse. Entonces, usted nos asegura que la cantidad de máquinas suficientes están, inclusive sobran. No, no, claro, la cantidad de máquinas son 2.733, la cantidad de máquinas son 2.733. ¿Por qué no hay que sobrar? Claro, por supuesto que donde hay, en lugares alejados, donde se contrase la máquina, van 3 máquinas. Va una para transmisión, una para capacitación y una para votar y eventualmente la de capacitación o la de transmisión pueden servir para reemplazos si alguna dejara de andar, es decir, bueno, hay todo, obviamente una logística en base a esto y una organización prevista para que todo salga como collofonte. Ovejero, ¿el que no vota va a tener una multa? El que no vota tiene todas las sanciones previstas por el Código Electoral Nacional con una diferencia y que me parece importante remarcarla, y que es que la distancia a la que uno puede estar para justificar la admisión de votos es de 100 kilómetros, a diferencia de la ley nacional que habla de 500 kilómetros, uno tiene que estar a más de 500 kilómetros para justificar. En este caso, con estar a más de 100 kilómetros ya se puede justificar y recordemos que las justificaciones en este caso deben hacerse en la Ciudad Judicial. El Código Electoral tiene su sede en la Ciudad Judicial, en el diálogo de 140, que era la Justicia Nacional Federal, y allí se justifican las elecciones nacionales. Las elecciones provinciales acá, en el Código Electoral, en la Ciudad Judicial. Porque veo que a nivel nacional era una multa de 50 pesos, al que no iba a votar. ¿Acá se va a aplicar eso mismo o no? Sí, se aplican todas las justificaciones del Código, incluso lo que hace a la... digamos, va a haber un registro de los infractores al dedo de votar, y es importante recordar también que esta elección, al igual que las nacionales, son obligatorias. Es decir, en este caso es un derecho el poder ir a votar, pero es también un deber, y bueno, en cuatro elecciones hay que votar, y un dato que creo que es interesante, y decirle a la audiencia que en las cuatro elecciones se vota en el mismo lugar. Es decir, donde votaron el 11 de agosto, van a votar el 6 de octubre. No necesitan ya buscar cuál es su mesa, porque se vota exactamente en el mismo lugar donde se votó en la elección anterior. Bueno, doctora, seguramente vamos a seguir en contacto con el transcurso de los días. Ha sido muy amable, gracias. No, gracias a ustedes. Buenos días, adiós. Buenos días.